No me gusta el término polarización porque me parece que el término polarización es peligrosamente o se puede deslizar peligrosamente a la equidistancia. En los últimos años, seguramente desde el 2017-2018, lo que ha habido es un envalentonamiento y aumento de la agresividad de las fuerzas reaccionarias que se expresa en el debate público, en la calle y en la convivencia. Pero eso no es una polarización porque no se está produciendo por los dos lados. Ahí yo creo que, en general, el centro izquierda español ha tendido a confundir las posiciones que llama como de responsabilidad de Estado con el dejarse arrebatar un cierto pulso ciudadano y popular en la calle. Las derechas españolas, seguramente desde su ofensiva... Yo creo que los reaccionarios en España emprenden una ofensiva como de signo pendular contra los tres intentos que entienden que les cuestionan los privilegios de toda la vida. El 15M y el primer Podemos, que cuestionan fundamentalmente la desigualdad socioeconómica. El octubre catalán, que cuestiona un modelo de Estado de las Autonomías fallido y que reclama más soberanía y, por tanto, derecho a decidir. A las derechas les parece que toca algo que es previo a la democracia, que es la nación española, que va antes. Tenemos una princesa que ha jurado antes, a algunos les parecerá un detalle, pero que ha jurado antes la bandera en un cuartel antes de venir al Congreso a prometer la Constitución. ¿Será una tontería o será una coincidencia de edad? Pero a mí me parece relevante. Antes de jurar la Constitución en la sede de la soberanía nacional se ha ido un cuartel a jurar la bandera porque para una parte del Estado español y de la derecha española la nación es previa a la democracia y da igual luego lo que decida los españoles que hacer con ella. Y, en tercer lugar, una reacción al movimiento feminista que les parecía que cuestionaba privilegios que eran intocables.